Si oye, la cuenta de tu cazador, hoy yo te doy los besos, esa cara tan rara que corre mi amigo en el coye, el humo de un cigarro y el efecto de un pipillo y lo bien que yo me siento cuando me se ve yo contigo. Y en el que respiro los pasajes que yo veo y son cositas tan pequeñas con la que mejor me intento si yo se lo camina, sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar con la noche y por el día no hay que ser un superman porque me gusta la vida, me gusta y saborea la cosa más pequeñita si yo se lo camina, sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar con la noche y por el día no hay que ser un superman que me gusta la vida, me gusta saborea la cosa más pequeñita y las cosas más chiquititas. y las cosas más pequeñita, me gusta la vida, 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 me gusta la Cuando bailo contigo, donde el mundo entero si yo suelo caminar, sobreblasar encendidas y me gusta disfrutar, por la noche y por el día de que sea un superman, siempre me gusta la vida, me gusta sabor a la vida, la cosa me hace. Señores, camina, sobreblasar encendidas, si me gusta disfrutar, por la noche y por el día de que sea un superman, siempre me gusta disfrutar, por la noche y por el día de que sea un superman. Y el que me gusta la vida, me gusta sabor a la cosa más pequeñita, la cosa más chiquitita.